TEMOLISUETO 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 Música La barula, la goe La barula, la goe Te molizuato 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 La barula, la goe La barula, la goe Te molizuato 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 La barula, la goe La barula, la goe De moli suato, la barulá la gobe De moli suato, la barulá la gobe De moli suato, la barulá la gobe Doi muli eawe Bocomoli eawe Doi muli eawe Bocomoli eawe Bocomoli eawe Bocomoli suata La barula la gobe Doi muli suata La barula la gobe Lalo, lalo, maquiri, maquiri, la toque tuca, tuca Lalo, lalo, maquiri, la toque tuca